¡Ajá! ¡Mano arriba! ¡Ey! ¡Ya, ya! ¡Tale! ¡Mano arriba! ¡Una mano arriba! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¿Qué va a pasar? Está mal el lugar. Yo vine a dar un brazo de trago. Limple arte, desintegro de verdad. Ya sacaste el papi, el barco sigue en el mar. Aunque destroces mis manos, igual voy a nadar. A mí no me importa, compare. Mato a tu capitana, que los capitanes nacen en pares. ¡Oh, oh! ¡Tranquilo que voy yo! ¡Aquí ya murió el payaso! ¡Ya murió el payaso! ¡Pero te improvisa! Y antes de morir, ya solté mi última risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Me da risa este chiquillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy jalando el gatillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se ríe este huevón! ¡Que se ríe al final, guasón! ¡Siempre va a prisión! ¡No me interesa porque soy el caballero de la noche! ¡Hijito, escuchaos tu reproche! ¡Siempre va a prisión! ¡Eso suele ser verdad! ¡Siempre va a prisión! ¡Y siempre vuelve a escapar! ¡Oye, el caballero no tiene coche! ¡Pasma, solo tienes huevos de salir de noche! ¡De salir de noche, de salir de noche! ¡Cierra la boca que a ti yo te doy con palo! ¡Por eso es que a ti yo te doy con palo! ¡Yo soy como guasón! ¡Sin ser protagonista siempre gana el malo! ¡Ay! ¡Siempre cae en el malo porque malos son sus versos! ¡Te doy un poco de esfuerzo de regalo! ¡Hermano! ¡Dice que me da con palo lo que no hace con la boca lo quiere hacer con sus manos! ¡Yo no lo hago con mis manos, hijo de puta! ¡Yo lo hago con rap delguero! ¡Sé que lo disfrutas! ¡Porque estamos en plaza de reyes nene! ¡Y en casa se gana como negros en la God Level! ¡En la God Level! ¡El título es de él! ¡No intenten colgarse ustedes! ¿Qué dices, hijo de puta y tu madre? ¡Tener hijo como tuya es algo muy refugnable! ¡Hijo de puta, te causé la cicatriz! ¡Hablas de mi gente infeliz! ¡Necroz ha representado al país! ¡Si ves el fruto ahora es porque hicimos la raíz! ¡Hicieron la raíz! ¡Pero el fruto aquí es rojo, aquí la semilla es gris! ¡No te cueldes del ogro de MC! ¡Que su título no es tuyo pero está cogido así! ¡Está cogido así, cierra la boca, mongol! ¡Que yo te mato, novato, cada vez que yo me arrebato! ¡Sabe que yo te muerto, tránsito, que te mato! ¡Porque para mí tan solo eres un mongol! ¡La semilla es gris, se quemó contra este gol! ¡Bien! 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 Decisión del jurado A la cuenta de... Silencio A la cuenta de... 3, 2, 1 Esquí ¡Esquí! ¡Esquí!